Y miren, ciudadanos del municipio de Santa Catarina, Juriquens y la Sierra Sur de Oaxaca protagonizaron un altercado con personas afines al presidente municipal de dicha demarcación, Felipe Juárez Guzmán, miembro de Morena. Durante una protesta en la sede del ayuntamiento, después de estos hechos, las autoridades municipales decidieron suspender hasta que existan las condiciones necesarias de seguridad el acto público que estaba programado para este 24 de diciembre, a través del cual el Edil rendiría su segundo informe de gobierno.